Buenos días, aquí ando ya nuevamente muchachones, hay que levantarnos, esperando que haya amanecido, con mucha salud Tengo el cabello, buenos días muchachones, buenos días, como amanecieron, aquí me ando alistando, voy a la cocina Porque voy a hacer un pequeño almuerzo, voy a hacer un panecito dorado, con aguacatito y un huevito ahí de bolita Yo digo de bolita, los huevitos estrellados, entonces ahí voy yo Voy a ir a almorzar algo porque nos vamos a ir al DMV, yo me estiro el ojo Porque el muchachón pues va a ir a hacer este, la licencia, entonces eso, ay miren mis ojeras No muchachos, saben que lo que me pasó anoche, es que, vámonos a la cocina y les platico Me dolía mi cabeza, resulta que ayer hizo calor muchachos y nos fuimos al parque con rojo Entonces, como que me dio el calorcito y luego me andaba asando con la sudadera que traía aquí, que no traía cubrebocas Entonces, este, me dolió la cabeza y anduve bien con el dolorcito, ¿no? Pero ya en la noche cuando me acosté, me empezó a doler mucho, mucho, me sentía mal Entonces, vámonos a la cocina porque el rojo me está ladrando Hola, hola perrito, mi perro hermoso, ay, 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 cuánto queremos este perrito Mi perrito, ya me esperaba, aquí está, miren Ay, 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 jajaja Anoche hicimos carnita, el hombre se le prendió, es que estaba haciendo calor muchachos Iba a hacer ostiones y fue a la tienda, no, no había ostiones, no había Entonces, este, fue a, este, a, fue a traer ostiones, pero no encontró y trajo carnita Hizo carnita, esto es salmón muchachos Esto nosotros lo hacemos, es el huesito y nosotros lo hacemos en, en este, asado Allá en las brasas, miren, este, este trae todavía el cuerpo del salmón No es el puro filete, pero queda bien rico muchachones Ayer nos fuimos a la flea market y traje, traje sandía, traje fresa Traje fruta, pues traje algunas frutas Traje mangos, de esos mangos grandotes, ay, perdón aquí Este, y ahorita, pues lo que me voy a hacer, ya son las 9.8 Me voy a hacer un pequeño almuerzo para irnos, este, al Dianvi Aunque el, el muchachón, pues no se ha despertado Ahorita le voy a levantar, porque ya Teníamos que habernos ido más temprano, pero la verdad está, está fresquito muchachos Está haciendo frillito, entonces estoy bien a gusto Aparte que anoche no nos metimos tarde, pero les digo que me empezó a oler la cabeza Es la tapadera Me empezó a oler la cabeza con el sol, ayer fuimos, le digo, al parque Y, y sí, ay, como que me asolíe O sea, me pegó el solecito, pues estaba calurosito Te abro, ahí voy, espera Y sí estaba calurosito Ve afuerita, pues Es el roco Y yo greñuda, miren, como siempre, ¿no? Ya saben, ya saben, ¿eh? Y, y les digo, me pegó, me pegó el solecito Porque caminamos y medio corrimos ahí con el roco Y hasta el roco venía con la lengüita bien de fuera Ahí se lo dejé en el otro video Venía bien de fuera Y todavía el hombre nos quería ir a pasear por el freeway Ay, no, le digo, ya regrésate Mira mi roco, trae así la lengua Y yo también Y, y ya venía con ese olorcito de cabeza Ya venía, ya venía Y anduve bien, pero con eso como que Yo decía, pues es del sol, ¿no? Y aparte que, este, nos, le digo Nos salimos allá afuera a hacer la carnita Porque sí que se me antojaban los hostillones Estaba calurosito Pero no encontró el hombre ahí en la tienda Donde fui, a donde vamos Hay una aquí cerquita, pero no encontró Entonces, siempre hay Pero no encontró, yo creo Porque ha estado los días calurosito El sábado igual, ayer igual Entonces, este, pues ya hicimos carnita Y ahí nos quedamos un ratito afuera comiendo Y, y este, estábamos platicando Pero ya me vine adentro Ay, le empecé a mover al teléfono del hombre Y creo que ya lo programé Ya lo configuré nuevamente ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Eh? ¿Qué tienes? ¿Por qué anda así? ¿Qué tienes? A ver Voy a hacer un vego Ah, no, este vego es para el muchachón Yo me voy a hacer un pan Le voy a poner jamón Y voy a hacer unos huevos de bolita con queso Aguacate El mío le voy a poner aguacate Y el huevo de bolita Nada más Ah, y el jamón Nada más A ver qué Este lo voy a poner bien dorado Y saben qué? Sí tengo tostador Pero no me gusta tostar mi pan allá Prefiero dorarlo en el comal ¿Por qué? No sé Pero aquí está Y lo vamos a dorar No sé Tengo esa idea de tostarlo aquí a mi manera Andamos en el día en B Yo como mapache Yo como mapache Acá andamos en el día en B Este con el muchachón, ¿verdad? Tiene que sacar la licencia Hay que Hay que Ya es hora Ya necesita Está joven, ¿verdad? Pero hay que empezarlo a Que saque las Que saque las Todos los documentos Que tiene que sacar Está joven Y hay que instruirlo Desde muy chico Porque Pues no hay de otra, ¿no? Ellos tienen que aprender A hacer su vida Y para empezar Pues empezando, ¿no? Más bien Empezando con lo que Realmente es necesario Que son su Que tiene que estar bien Con su documentación Entonces Este Eso ando Acá lo ando Pues ustedes saben Que uno tiene que venir, ¿verdad? Alguien con licencia Tiene que venir Entonces aquí ando Pero este Lo mandaron a hacer la aplicación Pero no lo deja avanzar En un paso Entonces este Ahí fue la pregunta A ver qué tal Ay, muchachos Pues aquí Otro día más Otro día más, muchachos Ya primero de marzo Ay, muchachos Este febrero Ahora sí Febrero es loco En todos los aspectos Hizo frío Llovió Hizo calor Y todo Y les digo Febrero loco Y este Trae muy poquitos días También Muy poquitos días Pero hay que agradecerle ¿Verdad? Con lo que Dios nos regala 28 días Ya primero de marzo También, muchachos Qué rápido Ya primero de marzo Primeramente Dios Este año Vamos a pedirle Que pinte de buena manera Porque Ay, no Aunque ya siento yo Bueno No es de que sienta ¿Verdad? Este Así como que Todo está bien No Ando adentro ya Muchachos Creo que llegamos Buena hora Ya se juntó Más gente Estamos bien Ya entró Deseamosle suerte Que se tomen las cosas Con calma Hay que desearle suerte Al muchachón Para que pase Todo su test Y lo haga muy bien Yo ya llegué aquí A mi carro Acá lo vamos a esperar Y no trae caso Que esté ahí adentro ¿Verdad? Si no tengo necesidad Nada más Lo acompañé A hacer todo su Todo su papelero Porque pues Como es la primera vez Que él viene Y uno Uno los tiene que traer Y ven para acá Y ven para allá Resulta que Le dieron en la ventanilla Lo mandaron para este lado Bueno Vamos a empezar Lo pusieron a A llenar su aplicación Por internet Pero ahí se la atoró Entonces ya fue Y preguntó Y lo mandaron Allá adentro A hacer este Las Ay déjame quitar esto Lo mandaron a hacer Ahí en la computadora Y ahí ya lo llenó Y ya lo mandaron A una ventanilla Pero resulta que Aquí está de los dos lados Está de este lado Y luego pasa Otro así Al otro extremo Hay otras ventanillas Y la mandaron A una ventanilla Y ya Se le pasó el número Porque estábamos Esperando a este lado Y ya Pues fuimos allá Y de allá Ya le dieron Un número nuevo Y nos mandaron Otra vez para atrás Y luego de aquí Ya hicimos Todo el proceso El procedimiento Y ya nos fuimos Nos mandaron A aquel lado Y a ella Le tomaron la foto Y entró a hacer el test Y vamos a desearle suerte Ojalá que la pase ¿Verdad? A la primera Entonces Espero que sí Y ya tenga su documento ¿No? Yo Yo la pasé A la primera Muchachos Yo la pasé A la primera Y luego ya les cuento La historia ¿No? Gracias a Dios Fíjense que Me fue bien Yo 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 había estudiado Tanto Tanto Muchachos Yo soy un poco Así como que Muy juiciosa Fuera de lo normal Fuera de lo normal Y este Yo estudié bastante Antes Antes de que Empezaran a procesar esto Entonces este Yo Ya Háganme cuenta Muchachos Que yo me sabía El libro De pieza a cabeza No manejaba No tenía carro No nada Pero yo me sabía El libro De De este De De manejo De verdad Ya cuando vine A hacerla Este Pues Ya Ese día Yo estaba pasando mal O sea la estaba pasando mal Entonces ese día Ya ni me acordaba Que tenía cita Esa noche anterior Nada más le di una repasada Al libro Y ya Y ya O sea Nomás le di una repasada Ni siquiera Así medio leí Y ni siquiera Me entretuve a ir leyendo Nada más leí Como que Lo leí Como para refrescar Mi memoria Y dije Para saber ¿No? Eh A lo que me iba a enfrentar Entonces ya me fui Y este Hagan de cuenta Que O sea Como que Lo 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 Oje Lo medio leí Y como que Ah ok Nada más como para asegurarme De que Ok Eso era Porque Hagan de cuenta Que nada más lo je Y ya Como que ya me lo sabía todo Entonces A mí no se me hizo Nada Nada muchachos De verdad No No porque yo se los esté diciendo Cuando yo llegué Allá Me Entré Yo empecé a hacer las preguntas Hagan de cuenta Muchachos Que O sea Todas las preguntas Yo me las sabía Porque estudié también aquí en el internet Estudié en la aplicación Y estudiaba preguntas Entonces este Eh De verdad De verdad que Nada Dificultoso Se me hizo Yo iba Con Súper Confiada No iba a confiar Iba súper confiada De que yo lo iba Lo tenía que pasar O sea Yo soy así como que De que ok Voy a ir a hacer esto Yo lo tengo que hacer bien A la primera Ay yo no sé muchachos Yo creo que el trabajo Que yo tenía allá en México De tanto estar Instruyendo a la gente Ese era un Ese era así como que Una Este ¿Cómo se dice? Próroga Punto Dat No sé Como una ahí Una cosita De que tienes que hacer Las cosas bien A la primera vez Entonces este Yo dije Yo voy a ir O sea Yo también Me fui Y dije Yo lo tengo que pasar A la primera Porque o sea Si yo estudié Y lo tengo bien Procesado en mi mente En mi cabeza Lo tengo que pasar Y sí muchachos De verdad De verdad Que no hay Cómo estudiar Si no sabes Hay que estudiar Muchachos No es difícil Yo sé que a mucha gente No se le No es así como que algo Todos tenemos Diferente cabeza Y diferente procesamiento En nuestro cerebro Entonces A muchos se nos hace Así como que más fácil A muchos se les dificulta Yo lo sé Yo lo sé Entonces Pero Si no Si no sé Si eres de las personas Que se te dificulta Pues entonces Lee Estudia Para eso es Para las personas Que se les dificulte Hay que estudiar Entonces En cualquier cosa Muchachos En cualquier cosa Para poder procesar Un poco más Con tiempo Entonces La verdad Yo así Lo hice A la primera No se me hizo Nada difícil Nada difícil Muchachos Que la señora Que estaba ahí Este A donde voy A donde ya terminas Y vas Y te dan el documento Ya como que Lo pasaste Y te dan el papel Con el permiso Me dice ¿Lo pasaste? Sí Oh wow Le hace Porque era americana Y dice Oh wow Así como que Diciendo Tan rápido Y así Así nomás Sí O sea Sí Y no soy Muchachos No soy de las que Ay me voy a copiar O sea No hay manera De que te copies Ahí no tienes Entonces A mí nunca se me dio Eso de copiarme Ni en la escuela Porque si es cierto Lo que nos decía Un maestro Un maestro Una maestra Nos decía Si ustedes copian Ustedes no están haciendo Su examen Lo está haciendo La otra persona A quien le copiaron Entonces Yo siempre traigo Eso en la mente O sea Yo no tengo que hacer Las cosas Porque aquella lo hizo Aquella persona Lo hizo así No Yo nunca Nunca copié Yo no era así De esa clase de alumnos Que copiaba Porque si es verdad O sea ¿Qué ganabas con copiar Y sacar un Que un Un examen Y sacar un Tu Este Tu documento ¿No? Que egresaste De esa escuela Cuando sabes Que tú no lo hiciste ¿Qué chiste traía Si estás en la universidad Y copias Y copias Todo Y cuando te den Tu título Ay O sea Y consigues un trabajo Y no sabes Ni qué onda Porque no estudiaste Tú copiaste Entonces Yo en mi mente Nunca está eso De andarme copiando Y Este Por eso Ustedes me van a mirar Así con ropa Media rara O media extraña O así O así O así Porque saben que No me gusta Traer Lo que todo mundo Trae O sea Que esto es moda Ay no me gusta O sea Si quizá me pongo Una prenda Quizás sí De ese color Quizá también Pero así como que Porque todo mundo Lo trae Yo también lo voy a traer No A mí me gusta Experimentar A mí me gusta Encontrar Buscar Comprar Cosas diferentes Entonces No andar así Como la de más gente O sea De lo que La moda Así que todo mundo Lo trae No A mí no me gusta Entonces Les digo A mí no se me dificultó Nada Nada se me dificultó El examen Y yo lo pasé A la primera Era yo Cuando le hablé Al hombre Le dije Ya lo pasé Dice ¿Lo pasaste? También como la señora Le dije Sí Ya lo pasé No duré No duré Ni Ni una hora Muchachos Yo No No duré Ni una hora Mi cita Era a las Diez y media Y resulta que se me olvidó El comprobante Y que me vengo Para atrás Y que me regreso Para atrás De volón Pimpón En Uber Porque les digo Yo no tenía carro Y Y sí Ni media hora Yo llegué Como antes De las once Porque ya se me había pasado La hora Pero igual me pasaron Ya saben que aquí Pueden llegar sin cita También Y yo salí Como once y media Once Treinta y cinco Yo me acuerdo Que le hablé al hombre Antes de las doce Y este Y le digo Ya lo pasé Le digo Ah le dije ¿Qué crees? ¿Qué? No lo pasaste Sí ya lo pasé Le digo Yo así bien tranquila Porque todavía iba así Medio enferma Muchachos Y este Me dice ¿Lo pasaste? Sí Le digo Tú ya sabes Le digo Que yo soy así Que yo Si voy a hacer algo Tengo que hacerlo bien A la primera vez Entonces Este Sí lo pasé muy bien Gracias a Dios Y hoy Pues Yo ando bien Al cien Así como que Con todo Todo lo que tengo que tener Entonces Este Me fue bien Vamos a decirles suerte Muchachón Pues Allá está adentro Y yo lo voy a esperar aquí Ahora les voy a enseñar Aquí el carrito Muchachos Aprovechando Miren esto Otra está ya bien sucio Dios santo Hay que darle una limpiadita Ahorita voy a pasar Allá al O'Reilly O al O al Este Al Aurozone No sé a cuál Me quede más a la mano Pero voy a comprar Una Una Este Una Así De esas que venden Para quitar el polvo Así como que una Un Swipe Ay no sé Cómo le dicen Pues También aquí le vamos a limpiar Saben que no lo he querido Llevar a lavar No lo he querido Llevar a lavar Porque si lo meto a lavar Mis placas son de papel Hasta el momento Son de papel Entonces este Por eso no lo he querido Meter a lavar Pero si ya necesita No quiero que se le pegue La tierra A ver a dónde Lo lleve Muchachón Yo quiero lavarlo manual Porque si lo meto Ahí al carguay Se le van a mojar Bueno yo no sé Si las tapan Yo no sé Si se las tapan Pero saben que Voy a ir a preguntar A ver si les ponen algo ahí Para que no se le mojen Porque son de papel Hasta hoy Me van a llegar Y no han llegado Pero la estamos esperando Por eso no he lavado el carro Porque se me van a mojar Y no quiero Entonces de aquí de adentro Pues miren muchachos Ya les he enseñado Así trae los asientos También su Ay muchachos Saben que Miren Mi otra troquita Ay me tapa esto Mi otra troquita Este Los asientos En tiempo de frío Se calentaban Pero en tiempo de calor No se enfriaban Aquellos si se calentaban Esta Los asientos Aquí Estos hoyitos Y aquí Pones el aire Pones el aire Y este Pones el aire Pues para que En todo el carro Pero aparte Aquí trae una función Para que tu asiento Arroje aire helado O aire calientito Y el volante También se calienta También se calienta Y este Pues miren Así está Es negro Aquí también trae Trae para el aire Y allá atrás Y allá atrás también Todo esto A ver aquí Esto es para el aire Todo Y Y está bien bonito Esto trae mucha función También Aquí Todo esto Trae la pantalla Aquí también Aquí también Trae muchas funciones Trae Todo esto Acá también Luego trae aquí Nombres Y trae muchas cosas Acá también Aquí Pero saben que Ya mejor luego Les hago bien El tour del carro Entonces este Eso lo dejamos Para después He de grabar muchachos Ando grabando Miren Ya grabé Una anécdota Ya grabé Un story time Perdón Ya grabé Miren Pero ahora lo hice Aquí en esta parte Ahí Colgué mi cuadrito Ya grabé Este Una entrevista Que van a ver Una No Una colaboración Que van a ver aquí Este con nuestro amigo Ya me quité la pestaña postiza Porque traía pestaña postiza Ya me voy a ir a la cocina Ya me voy a ir a la cocina Puse ahí mis cosas Pero Miren acá Miren acá Miren Ya compré Mi asientito Ahí Ahí Todo eso lo vamos a quitar Otra vez lo vamos a renovar Y ahí Mañana Yo creo Ahorita ya no Ya no tengo tiempo Hola Ahí sí Pues les digo Ya grabé Ya me voy a ir a la cocina Voy a ir a hacer cosas Ay muchachos Fue Les digo Uno tiene que ponerse a trabajar ¿Verdad? Vámonos a la cocina Vámonos Trajo el muchachos Miren Oh trae bastantes Oh miren Trae Trae diferentes Este Como volumen Para No volumen Es para Bajar La intensidad Y para subirla Para acomodar aquí Muchachones Miren lo que compré Compré mi sillón No salió barato Pero tuve la manera Pero Y era ahora Miren Me salió 99 Como unos 100 Y feriecita Por los taxis Pero ya Ya lo compré Ando acomodando Aquí en esta En esta área Ya saben A eso lo voy a acomodar También Lo vamos a quitar Lo vamos a reacomodar Ya es lo que ando haciendo Pero ya me cansé Y es que me estoy comiendo Un plato de sandía Y entreverla Estoy viendo la noticia Y viendo la sandía Comiendo la sandía Este Pues ya me Ya me cansé Vamos a hacer eso Puse mi cientito Ya puse mi cuadrito Si ahí es lo que va a estar Es lo único que voy a poner No No Voy a ponerle más A otro Ya puse mi sillón Aquí está Entonces Ando acomodando Voy a poner unas lucecitas Así para abajo Por los lados Y eso va a ser todo Vamos a arreglar un poquito Aquí voy a quedar Mi espacio Mi perrito No puede faltar Y este cartel Me encantó Y Aquí Voy a quedar Aquí voy a comprar Un cojincito Todavía Miren Ya voy acomodando Ahí Miren Miren que bonito Dice Enjoy the little things Enjoy the little things Eso está muy bien Esta me costó 9 dólares 9.99 Plastaxi es como unos días y tanto Yo creo Pero está bien bonita Me gustó Me gustó por la frase Esta aquí nada más la voy a usar Miren Miren la La suavidad Eh Y ahí Ahí tengo ya mi Mi asientito Y mi Mi set Pero hay que comprarle baterías Aquel Aquel O este No sé a cuál Ahí está No sé a cuál 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 No sé a cuál